Una cena de fin de temporada donde nosotros invitamos a todos los jugadores del equipo, a entrenadores y vienen a parte de sus padres pagando su cuota por la celebración de la cena a un precio módico. Intentamos que esto sea más un tema social barato y que la gente se divierta, a que intentamos no ganar dinero, sino simplemente que la gente se divierta. Tenemos música posterior, tenemos barra para vivir bien. Pues la verdad que no me había esperado ser reina y cuando me lo dijeron me hizo bastante ilusión, me lo pensé y tal, y la verdad es que lo mejor que he hecho porque ha sido un año increíble. Hemos vivido cosas que no vives si no eres reina y actos que no sabías que estaban y la verdad que las compañeras que he tenido muy bien, el presidente nos ha tratado genial, todo muy bien. Sí, sí, era una ilusión desde pequeña, pero nunca hubiera pensado que podría haber sido reina del fútbol, pero muy contenta. No sé, yo creo que la amistad que hemos hecho todas, yo creo que al final es lo que te llevas. Poder disfrutarlo mucho con la familia y las amigas y que vaya bien todo. El día que di el saque de honor en fiestas, que estuvimos antes tomando algo allí todas las reinas y eso con el presidente, la verdad que fue un momento bastante bonito. Hombre, este año la verdad es que nos ha desbordado. Entonces un poco ver lo que tiene el movimiento social del fútbol. O sea, nosotros hoy aquí en la cena tenemos 430 personas, que tenemos que es una cantidad muy importante y que todos se tienen que dar cuenta de que el fútbol no es aquí una tontería. Estamos hablando de que hemos pasado en dos años de 250, 280 a 430 personas. Novedar, no defendemos, noемся de que la unidad no es aquí. ¡Gracias por ver si!